Y decí, digamos, qué cargos ocupaste en la escuela, de qué año a qué año, eso. Y después vamos al tema del edificio. ¿Eh? ¿Sí? ¿Ya está? Sí, sí. Bueno, contanos, Ana. ¿Quién sos? Yo soy Ana Inés Berardi. Empecé en la escuela el 16 de abril del 79 como preceptora suplente. Con el tiempo volví como preceptora, después estuve como ayudante de secretaría, después pasé a ser secretaria suplente, después secretaria titular. Y después me fui a otro cargo en otro distrito, en el año 2001. Y en todo ese recorrido, ¿qué recordás que ocurrió el 23 de diciembre de 1998? Este, ese día se acerca una mamá a la escuela, con un diario de Celsa. Este, nosotros ya habíamos hecho todos los trámites, ya teníamos toda la documentación, ya teníamos todos los avales de los papás, ya teníamos hasta el plano del edificio que iban a construir. Por fin la escuela iba a tener su propio edificio. Se acerca una mamá, el 23 de diciembre, con un diario de Celsa. Por el Celsa habíamos tratado por todos los caminos de conseguir un edificio en el distrito de Celsa. Y en el barrio. Y en el barrio 1, primero queríamos que nos construyeran en el mismo terreno, que después lo utilizó la Sociedad de Fomento y dijo que no era una escuela. Tratamos de conseguir la escuela de enfermeras. Fuimos a reuniones, habíamos ido a bienes y unas reuniones con los pibes, solos, con los pibes, con los padres. En el consejo del liberante, en el despacho del intendente, salíamos de trabajar a la noche y nos íbamos al despacho del intendente a tener reuniones con él. Bueno, no, imposible conseguir algo en Ezeiza, a donde todos pudieran acceder, porque además teníamos alumnos que venían de diferentes distritos. Venían de La Matanza, venían de Loma, venían de Ezeiza, venían de Echeverría. O sea, estábamos en un lugar donde teníamos alumnos de diferentes, de aledaños, de todas las zonas y docentes que venían de diferentes lugares. Entonces teníamos que conseguir un lugar donde pudieran confluir todo el mundo. Bueno, Ezeiza había sido imposible. Ya teníamos todo acordado para este edificio, para este terreno. Y nos traen el diario de Ezeiza, donde en primera plana decía, el polivalente se queda en Ezeiza. 23 de diciembre, después venía el 24, que era feriado. El 25, 26 y 27, que si yo mal no recuerdo, era sábado y domingo. Y si la memoria no me falla, en esos cuatro días, docentes, alumnos, su teba, nos consiguieron micros. Enganchamos a los que podíamos, porque habían terminado las clases, se habían terminado las mesas, se habían terminado todo. Medios. Llenamos dos o tres micros y nos fuimos a la puerta. Bueno, son dos o tres micros. Bueno, nosotros decíamos, ¿qué vamos a conseguir si éramos cuarenta personas? Éramos muy pocos. En ese momento iba Augusto en el otro micro, que era el único que tenía celular, porque no había celular. Y entonces íbamos en los micros y cada tanto, el micro de atrás tocaba bocina, había que parar. Venía Augusto corriendo con el celular, porque estaba Canal 2, porque estaba Canal 3, porque estaba Canal 11. Se iban reportando los medios, porque habían llegado a la planta. Entraron en el edificio, ¿no? Bajamos en el edificio de 13, entre 56 y 57. En 57 estacionaron los micros y nos bajaron. Y dijimos, ¿ahora qué hacen? Cuarenta locos. Luchamos de por qué. Y una cosa que a mí me impactó mucho, el suteba, que eran tres del suteba. Uno con un megáfono, otro con una bandera enrollada bajo el brazo. Dijo, ustedes quédense tranquilos. Desplegaron la bandera que medía como 200 metros. Los pebes las iban agarrando así, los docentes, y parecíamos setecientos. Parecíamos setecientos. Fue maravilloso. Los chicos y los docentes se quedaron ahí. Los de danza bailaban. Se habían llevado los bombos, las guitarras, qué sé yo. Bailaban, hicieron un espectáculo. Y algunos docentes, con gente del sindicato, nos fuimos a la dirección de propiedades. Cuando llegamos a la dirección de propiedades, nos piden que nos registremos con nombre y apellido. Una de las docentes, Susana Basso, me mire y me dice, vos no vas a dar ni tu nombre ni tu apellido. Y claro, yo era secretaria. Los docentes y los alumnos, era como que era normal que hicieran un reclamo. Pero mi corría, digo, no me acuerdo. Es que me eche. Una de las cuestiones que dijo acá, nadie va a dar nombre y apellido. Y entramos a la dirección de propiedades. Nadie va a dar nombre ni nadie va a dar apoyo. Fuimos ahí hablando con el director de propiedades y le explicamos toda la situación que habíamos hecho. Todo lo que veníamos haciendo. Todo lo que ya teníamos hecho. Y que no entendíamos qué había pasado para que se decidiera, por lo menos por parte de la intendencia, que nosotros nos quedábamos en esa isa. Y entonces, encima en un lugar donde no había nada. Ahí nos explicaron que habían habido llamadas a teléfono, ya no sabían de quién, no sabían cómo, quién había decidido, qué sé yo. Quedó en claro que nosotros no nos queríamos a esa altura quedar en césar. Que los papás, los alumnos y los docentes ya estábamos todos de acuerdo en venir acá. Con lo cual, en ese momento, el señor llamó por teléfono y quedó establecido que veníamos ellos. A partir de eso, se confirmó este lugar. También se recibieron las diferentes direcciones, porque en ese momento estaba a Azucena García como directora de Artística y a Iberucci como director de Media, que trabajaban en conjunto, más comunalmente. los llamaron a Iberucci y a Azucena García para que nos sancionen a todos los que habíamos ido ayer. Y en ese momento, a Azucena García dijo, algo así fue. Ellos habían dado la palabra y nos habían dado la palabra a todos los integrantes de la comunidad. Si alguien en el camino había cambiado los tantos, éste no era un problema de ellos. Entonces, ellos iban a avalar todo lo que nosotros hacíamos. Y bueno, a partir de ahí, se terminó con esa historia de pelea entre distritos. Un detalle nada más, en todo lo que contaste, que me parece que fue muy minucioso y perfecto. ¿Por qué se evaluaba como una situación como de, a ver, difícil de sobrellevar para una escuela de estas características o como una especie de castigo? Difícil de llevar. Que la escuela estuviera ubicada allí, cuál era, digamos, el lugar que designaba que nos ofrecía el municipio. ¿Por qué era, por qué la pelea era que fuese acá? Digamos, que se jugaba ahí. Y el tema es que en la zona donde nos mandaban, a ver, había diferentes circunstancias. Empecemos por los alumnos. Primero, no había, a ver, no había forma de acceder, no había forma sencilla de acceso de nadie. Ni de alumnos, ni de docentes. Porque no había, en ese momento, colectivos que llegaran a la zona. No había diversidad de medios. Si no había medios, no había nada. Entonces, no podíamos garantizar el fácil acceso de nadie. Y además de esta diversidad de gente, porque, a ver, una escuela de estas características, a cualquiera le gusta el arte, a cualquiera le gusta tocar la guitarra, el piano, bailar, cantar, hacer cerámica, porque en ese momento lo que había era cerámica. Entonces, tenía que estar en un lugar donde, de fácil acceso para esa diversidad de chicos, no es lo mismo estudiar sociales y tener una escuela, que me disculpen lo de sociales, en una escuela con una orientación o una modalidad común, que por ejemplo, de temas sociales, economía, etcétera, etcétera, en una zona donde lo único que el alumno desea o la familia desea es que termine el secundario, hacer una escuela, estudiar en una escuela de estas características, donde ya la vocación canta de otra manera. Entonces, el tema era conseguir un lugar, si bien el barrio 1 era como una isla, pero había acceso de diferentes lugares. Guillón era otro lugar de fácil acceso. La estación, Montegrande, o sea, podían seguir viniendo. Los mismos que venían, podíamos seguir recibiendo gente de los diferentes distritos, y esa diversidad de posibles estudiantes deseosos de hacer algo que tuvieran que ver con el arte, podía concentrarse en este lugar. porque además, al no haber otras escuelas con este tipo de faltas... La ubicación. Exactamente. Entonces, tenía que ser algún lugar más estratégico, ubicado geográficamente. o sea, no era un capricho. No era un capricho. No era un capricho. No era un capricho. No era que era el distrito de... el lugar de... no. Tenía que ver con todo. Teníamos que garantizar que todo siguiera. Teníamos que garantizar que la escuela no se muera. Además, a nivel de alumnado, a esta altura, 2014, está confirmado por la cantidad de grisados que tenemos. Eso es indiscutible. La última, Anita. ¿Qué significó en tu vida formar parte de esta escuela? En dos palabras. Y además me gustaría saber cómo se accedió a este terreno. ¿Por qué este terreno y no otro? Bueno, entonces dejamos el santo para el final. ¿Quién lo ofreció? ¿Buscaron ustedes? Se buscaron muchos lugares. Porque se viene buscando un lugar, un terreno para la escuela. Años. Este terreno había sido donado por la familia de Sarro, a la Dirección General de Escuelas. Por eso se construyó el jardín, la escuela especial. Está toda la manzana. Exactamente. Cuando se empieza a ver la posibilidad de conseguir un terreno por Lechiverría, en el 6 años no había posibilidades. Entonces, yo no me acuerdo si fue desde el municipio, desde la misma Dirección General de Escuelas. La verdad, no recuerdo. Con función. Exactamente. Que surgió que estaba esta porción del terreno sin utilizar. Entonces, podían llegar, daban los metros para las construcciones de las nuevas escuelas que se estaban haciendo en ese momento. ¿Cobernación en Rucao? Me parece que sí. No me acuerdo. Porque son todas más o menos iguales. Son todas de la época de la ley federal. Son todas de los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo del PIB, me parece. Sí, sí. Donde había proyectos de escuelas con seis aulas, con nueve aulas y con doce aulas. En ese momento. Se construían en toda la provincia de Buenos Aires. Porque en realidad estaban hechas para los polimodales que eran de tres años de duración. Nosotros queríamos una de doce. ¿Te acordás del mapa que cada tanto consultaba Beba con Gabriel? Sí. ¿Por qué? Con Gabriel que miraban, ¿qué miraban? ¿Cómo pensaban la escuela? Claro, porque nosotros en realidad queríamos una escuela de doce y no nos tocó la de doce. Nos dieran la de nueve. Nosotros al principio pensábamos que nosotros íbamos a poder elegir qué era lo que queríamos. Es más, al principio pensábamos a que nosotros podíamos elegir el modelo, el diseño del escuelo. Y en realidad eran tres modelos instituidos. Teníamos la ilusión de poder elegir la cantidad de salones en función de la cantidad de carreras. Y bueno, eso fue imposible. Nos dijeron a los tres, les toca. El día que fuimos a lo que hoy es el Salón Alderucci, en ese momento no se llamaba Salón Alderucci. Nos iban dando una carpetita con los planos y ahí nos enteramos nosotros que nos tocaba la de nueve y ahí por primera vez vimos el diseño del escuelo. Entonces después había que ver cómo metíamos cuatro carreras de la tarde, pachillerato y demás dentro de esos nueve salones. Nueve salones. Complicadito. Creíamos que en ese entonces era complicadito. No me quiero imaginar lo que voy a decir ahora. Los seis años. De hecho, los terceros. Pero es que volvimos al pasado. Los talleres son aulas. Los talleres se han convertido en aulas. Los talleres son aulas hoy. La dirección es un aula. Claro, la dirección es un aula. Bueno. Ya entonces se peleaban en el zapateo contra lo de cerámica, con el zapateo en la oreja, mientras la silla se ponían que concentraron. Imaginad ahora. Pero bueno. Y ahora con los de primero de... Primero de... No se ve alegro. Profunda realidad. Y nosotros también. Sí. Sí. Lo único que lamenta es que haya que haber transitado esa transformación dura. En realidad fue dura. Volvimos a lo anterior. Para ver por eso. Entraba el túnel del tiempo para que la gente se vea. Pero bueno, por suerte. Por suerte se pudo volver y mirar que en el pasado no todo era malo. Y la escuela que también estuvo en un momento acá mismo a punto de morirse. Porque no teníamos alumnos. Todas las chicas de la tarde salían a hacer difusión y con los primeros años, ahora tenemos 70 chicos en lista de espera. Eso también. En otras escuelas... Lo que pasa es que no es lo mismo tener al pibe 6 años adentro de la escuela. Que 3. Que 3. Este... Ni es una historia muy fácil. Bueno, ahora que le doy. Ahora... A ver. Aspirá hondo. Y... No sé. Tenés dos opciones. O contar algo. Dejar algún mensaje. O ir más a lo personal y contarnos... Que me parece que a veces es más fácil, ¿no? O cómo ve la escuela ahora. Más fácil. Decir qué significó para vos esta escuela. Qué cariño, qué mensaje le querés dar a esta escuela en estos 40 años. Y cuando... Yo siempre digo, crecí... Yo que sé trabajar conmigo, tenía 18 años. Recién salidita de la secundaria. Uno viene con la historia, con su historia, con su estructura, con su modo de ver las cosas. Y el lugar donde uno está, lo forma. Yo acá aprendí... Aprendí. Desde que aceptar... Un abrazo... De Pupi... Que siempre fue a Bracera. A pensar... A pensar... A abrir la cabeza... A aceptar las diferencias... A crecer. A crecer y crecer sanamente. Porque esta escuela siempre tuvo más allá de las diferencias que pudieran obtener los seres humanos. Un también aprende eso. Que en la vida hay diferentes tipos de seres humanos con diferentes características. Este... Y esta escuela siempre tuvo eso. Más allá de todas las diferencias, la contención a los pibes, el afecto, la dedicación de los docentes. El tiempo... El tiempo... No era una cuestión meramente profesional, donde la gente era ave de paso, venía y se iba. La gente podía trabajar en dos, en tres, en cuatro lugares. No sé, depende de las características. Pero siempre tuvo esa cuestión de brindarse y de dejarlo todo adentro de la escuela. En la escuela, para la escuela, para el edificio, para los pibes. Ni eso, pero a mí no tienen precio. Por eso estás acá. Por eso quisimos. Es como una revolución. Que estuviera. Ya está. Si no, yo también. Yo quiero ayudar. Listo. Ya está. Pague la cuenta.